Con el objetivo de inculcarle a la comunidad la realización de las artes escénicas, el Grupo Sanjileño Montebrujas Cor tiene abierta la convocatoria para las personas mayores de 8 años que quieran pertenecer a su semillero de formación. Este semillero brinda formación integral a los niños, jóvenes y adultos que están iniciando con esta etapa del arte. Se ve los días sábados, tenemos un intensivo en donde trabajamos los cuatro módulos que tenemos en la corporación, que es el teatro, la danza, el circo y la música. Pero resulta que en la corporación tenemos tres formas de ingresar, de participar en ella. Una de ellas es el semillero que ya te comenté, que son los sábados de 8 de la mañana a 12 del día. La otra manera es ingresando desde la precompañía, que son personas que hayan sido artistas, ya sea bailarines, cantantes, que hayan manejado diferentes áreas artísticas. Ellos pueden participar, pueden ir hacia nuestra sede en el Club de Leones de San Gil e ir, asistir dentro de los horarios nocturnos, que es de 7 de la noche a 10 de la noche, de lunes a jueves. Los interesados en integrar este grupo pueden comunicarse con ellos al número celular 321-404-9719. Gracias.